Recuerda tu esencia, recupera tu inocencia Actúa como un niño, ama, ríe, brinda cariño Súbete a tu nube, déjate llevar Porque los sueños se cumplen, los sueños se cumplen Súbete a tu nube, déjate llevar que no nos hace crecer y nos centraremos en nosotros hoy os voy a compartir cinco hábitos súper poderosos que yo he comprobado ya en mi vida que por supuesto que hace unos años lo desconocía son sencillos pero si no lo aplicas nada va a cambiar son cinco hábitos poder poderosos que si lo aplicas cada día de tu vida cada cada día de tu vida como si fuese cepillarte los dientes pues tu vida va a ir cambiando poco a poco tus días van a ir cambiando poco a poco y tú te vas a ir sintiendo mejor entonces el primero y que muchas veces os lo digo es agradecer agradece hay tantas personas que dicen sí si yo agradezco pero no 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 lo están haciendo no lo hace porque entonces si agradecieran cada día y a cada momento su vida le iría mejor si tu vida no te está yendo bien es porque está más centrado o más centrada en eso que te falta que en eso que ya tienes y por mucho que te esté doliendo una situación tienes mucho más de lo que te falta porque te lo voy a demostrar cuando tú te despiertas por la mañana que hace si tú agradecieras que tiene un techo tiene un techo tiene agua para bebé respira si te ha levantado por la mañana es porque respira y tu corazón te late fíjate eso no lo agradece no lo echas en cuenta hasta que empieza a fallarte la respiración o los latidos de tu corazón entonces te acuerdas de la salud agradece eso que tienes agradece que tienes casa agradece que tienes agua para beber cuando hay muchas personas que no tienen ni agua potable agradecelo porque las personas echan en falta lo que tienen cuando lo pierden agradece las cosas sencillas pero que son las más importantes de la vida porque sin eso que haríamos sin tener agua sin tener alimentos te moriría sin tener oxígeno que respirar te moriría entonces empieza agradeciendo cada mañana y yo lo que hago es que como esto lo he tomado como un hábito ya lo hago de forma inconsciente cuando tú empiezas a practicar esto lo hace como si te cepillara los dientes tú te cepillas los dientes y no estás pendiente de que te tienes que cepillar los dientes sino que es como algo automático entonces cuando yo me despierto cada mañana empiezo a agradecer de forma automática antes de abrir los ojos ya estoy dando las gracias y cada mañana agradezco algo diferente así lo que me viene me puede agradecer gracias que tengo ojos tengo nariz tengo pies tengo manos gracias porque tengo un techo donde dormir gracias por mi cama gracias porque es un día más así prueba prueba hacerlo pero no pruebe un día porque si lo hace un día no va a notar nada pero pruebas de lo cada día así durante 21 días como se incorpora un hábito nuevo a tu vida practicando lo durante 21 días y luego no dejándolo porque si lo deja vuelve a lo de antes hay muchas personas ahí fuera quejándose todo el tiempo todo el tiempo se están quejando no tengo esto me falta lo otro ojalá tuviese esto para ser más feliz ojalá viniese esa persona para ser más feliz o siempre siempre pensando en todo eso que le falta que te ocurre cuando estás pensando en todo eso que te falta porque entonces el universo la vida no te va a entregar lo que tú quieres porque yo siempre pongo el ejemplo el ejemplo de que tú le haces un regalo a alguien le haces un regalo a alguien y ese alguien no te lo agradece no lo sabe apreciar entonces qué ocurre que si tú ves la cara de esa persona cuando le ha hecho regalo se te quitan las ganas de volverle a regalar a esa persona es que ya no le regala igual le pasa a la vida igual le pasa al universo te está dando tantas cosas que son vitales son esenciales para poder vivir y tú no lo estás echando cuenta sino que estás centrado y centrada en otras cosas que te faltan que entonces la vida no te da eso que te falta porque es que no está agradeciendo lo que tiene entonces lo primero agradecer y bueno yo voy saludando a todos los que os va incorporando tanto en instagram como como en facebook luego os contesto las preguntas que tengáis y lo segundo lo segundo cuando te levantes por la mañana y cada día actívate no te levantes diciendo no puedo con mi cuerpo a ver qué pasará hoy con el día como te levantes así como te levantes con desgana como te levantes sin energía así va a ser tu día pero no sólo tu día así van a ser el resto de tus días y así va a ser tu vida si tú desde por la mañana no tiene una buena actitud positiva por mucho que te estén pasando cosas que no entiendas tienes que levantarte por la mañana como si ya todo en tu vida estuviese solucionado hoy yo siempre os digo y en los que los que hacéis sesiones conmigo os digo frases no pero una de las frases que a mí me gusta hoy va a ser un día maravilloso y no me importa lo que pase hoy va a ser un día maravilloso porque porque lo decido yo tú tienes que decidir cada día como quieres que sea tu día entonces actívate con pensamientos positivos hoy va a ser un día maravilloso aliméntate bien he comprobado por mi propia experiencia que cuando me he alimentado con más grasas saturadas con alimentos que no me me llenaban de energía sino que me la restaban cuando me he alimentado con más azúcar con azúcar mala que no viene de la fruta sino que viene son azúcares refinados procesados pues yo me he encontrado más apagada eso le ocurre a muchas personas piensan que hoy lo que se está perdiendo por no comer esto por no comer aquello es que cuando tú comer grasas saturadas te alimentan mal te resta la energía y te cuesta avanzar no tienes esa energía que tú necesitas tú necesitas la energía para conseguir tus sueños la necesitas la necesitas tirándote otra manera de activarte es muévete muévete lo que tú puedas no no tienes que hacer aquí un deportista y que compitas no muévete lo que puedas si te gusta bailar baila pero a algo por la mañana que te active para que para que se te eleve la energía porque si tú subes los niveles de energía va a traer a tu vida cosas buenas entonces activándote ya empieza de otra manera tu día y tu día se va a dar de otra forma que si te levantas con esa actitud negativa otro día más fíjate lo que me falta yo no quiero ir al trabajo a mí no me gusta mi vida es que es muy diferente es muy diferente una persona que se levanta agradecida aunque lo esté pasando mal a una persona que se levanta con una actitud de queja y de pesimismo con pensamientos negativos y que se tira y que le cuesta levantarse o que se levanta y sin hacer ningún ritual sale corriendo estresado a su lugar de trabajo o a donde tenga que dirigirse sin rumbo y sin pararse a pensar que tiene que agradecer el día de hoy hay muchas personas que van así sin rumbo yo yo hace unos años no era la que era hoy yo no agradecía yo estaba siempre corriendo no tenía un objetivo no tenía una misión me levantaba apagada y así están muchas personas y qué ocurre con esto que atrae situaciones y personas negativas a tu vida entonces cuando yo entendí esto ya es que vosotros me tendríais que ver por una cámara como yo hago el ritual de por la mañana porque es algo automático agradezco agradezco todo y lo hago así como en bucle gracias por mi ojo por gracias por mi oído por todo por mis manos por mis pies por lo automático y tal y como agradezco por la mañana voy agradeciendo a lo largo del día también y por la noche también me acuesto y muchos días cuando hago las meditaciones por la noche me duermo agradeciendo así que primero agradece segundo activa te aliméntate bien muévete y vive tercero es que viva hoy vive el ahora no esté siempre porque hay personas que están siempre sufriendo y yo también era una de ellas porque yo hablo todo esto porque hablo todo esto porque lo he pasado lo he vivido lo he superado y por eso lo comparto entonces tercer hábito poderoso vive el ahora no estás pensando en eso que te dolió ayer no estás pensando en esas personas que te rompieron el corazón en ese pasado que te dolió como estás pensando en el pasado va a tener depresión siempre porque la depresión es cuando siempre estás con ese dolor del pasado no ha hecho las pasas con tu pasado el pasado ya no está lo único real que tenemos a este momento entonces vive el ahora y no estés pensando en qué pasará mañana o dentro de unos meses o dentro de unos años porque eso lo que te genera es ansiedad así también estuve yo preocupada por qué pasará no ocúpate de qué estás haciendo hoy ocúpate de lo que estás haciendo hoy para que tus pensamientos de hoy sean positivos y que tu futuro sea positivo porque si hoy estás teniendo pensamientos negativos yo te aseguro que va a atraer por ley de atracción a tu vida cosas y personas negativas por eso es tan importante y siempre empiezo los directos diciendo espero que estés pensando en positivo espero que estés enfocado en tus sueños porque cuando tú estás aquí y ahora en este momento tú puedes modificarlo todo puedes modificar el pasado que te dolió y puedes crear tu futuro desde el ahora como uno se conecta con el ahora con la meditación tenéis que incorporar la meditación cada día de vuestra vida todos los días es que marías que no muchas de vosotros es que yo no tengo tiempo no 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 es que no tengas tiempo es que no te está organizando y quizás la vida no te esté doliendo lo suficiente porque si te doliera como a mí me dolió haría cualquier cosa para aplicar esto tan sencillo que te estoy diciendo así que saca tiempo porque el día tiene 24 horas para todo entonces no va a tener 24 horas más para uno que para otro no es 24 horas para todos quizás está desperdiciando un un poco de tu tiempo haciendo cosas que no te están enriqueciendo que no te están aportando nada porque si está viendo el telediario este tiempo esa media hora es desperdiciada porque eso es lo que te va a generar es más negatividad a tu vida entonces utiliza ese tiempo si está viendo el telediario o si está haciendo otra cosa que no te esté aportando para meditar no hace falta que esté media hora meditando cuando empiezas a incorporar este hábito con 10 minutos 15 minutos ya empiezas a conectarte con tu corazón que es tu verdadera esencia lo que tienes dentro es lo que te hace recuperar el equilibrio volver al centro al equilibrio de tu vida cuando tú estás conectada con esa esencia ya lo de fuera no importa y desde ahí dentro puedes modificar ese pasado que te dolió y puedes estar creando ese futuro que tú quieres pero todo esto se consigue con los pasos anteriores primero tienes que empezar agradeciendo no puedes crear lo que quieres y antes como te he dicho no agradecer lo que tienes entonces primero agradecer segundo actívate muévete aliméntate bien tercero vive aquí vive el ahora lo haces conectándote con tu esencia meditando otra cosa que hay personas que no hace esto no lo hace en la mayoría de las personas yo tampoco lo hacía si hoy estoy diciendo como estoy explicando estos hábitos es porque yo he pasado de ser una persona muy negativa que no practicaba esto a ser una persona completamente opuesta llena de energía con pensamientos positivos resiliente superando cada obstáculo y esto me lo ha hecho incorporar todos estos hábitos y más hábitos que hoy de compartiendo y que también lo comparto en todos mis libros y os digo también en mis sesiones privadas y es que o hablé y el cuarto hábito poderoso es que o habléis con palabras bonitas cuántos de vosotros llegáis por la mañana con esa cara de sueño y llegáis y os miráis el espejo decir pero qué guapa que soy o qué guapo que soy si es que valgo millones cuántos de vosotros a ver ponérmelo por aquí yo creo que muy poco pues yo esto lo incorporado lo he ido incorporando y hace unos días se lo comentaba a un hombre con mis sesiones privadas y se lo decía digo si te cuesta incorporar el hábito de hablarte bonito cuando coja el cepillo de dientes pues lo que tienes que hacer es coger cepillo de dientes inmediatamente relaciona el cepillo de dientes con me voy a decir palabras bonitas me cepillo los dientes y me voy mirando y me voy diciendo palabras bonitas así verás cómo relaciona el hábito de cepillarte los dientes con ahora me digo palabras bonitas así poco a poco poco a poco hasta que te lo termines creyendo porque los hábitos se incorporan así no se incorporan hoy me digo esto y ya mañana ya me lo creo no esto tiene que hacer poco a poco y sobre todo cuando se incorpora un hábito en tu vida a los 21 días y luego no puedes dejar de practicarlo así que empieza a hablarte bien no te castigues no te castigues no te mire es que es que os conozco parece como si os estuviese leyendo el pensamiento ahora mismo sé que muchos de vosotros os miráis en el espejo y empezáis a mirar a ver lo que os sobra o lo que os falta por aquí me sobra por aquí tengo hay que ver esto hay que ver lo otro y lo que me ha salido porque sí porque yo he hecho eso y ahora cuando voy a decirme algo analizo cómo te estás hablando porque como tú te estés hablando resulta que así te van a hablar los demás así te van a hablar las demás personas así te van a tratar las demás personas entonces yo no quiero hablarme mal no tenéis que hablarse mal porque si no imaginarse la persona que vaya a traer a vuestra vida os va a tratar así no me niego vosotros imaginarse eso si tú te estás hablando mal imagínate cuando atraiga a tu pareja o tus amistades te van a ver como tú te estás viendo entonces repasando el primer hábito agradecer el segundo activa te aliméntate bien muévete pensamientos positivos el tercer hábito que viva aquí que viva el presente que viva el ahora el cuarto que te hables bonito y el quinto súper poderoso el quinto no lo podéis dejar ni un día porque es la clave de que entre lo bueno a vuestra vida quinto hábito súper poderoso a ver los que me seguí los que me conocéis os dejo unos segundos para que me pongáis aquí cuál es el quinto hábito súper poderoso cómo se expande el corazón qué es lo que necesita el corazón para que entre lo bueno a ver de mis soñadores y mis soñadoras ponérmelo aquí cuál es ese hábito qué es lo que me falta que decir ya he dicho la gratitud cuál me falta por aquí exacto marcela el perdón perdonar no se nos puede olvidar esto pedir perdón perdonar y perdonarnos y muchas personas piden perdón perdona y se olvidan de lo más importante se olvidan de lo más importante muchas personas y muchos que estáis por aquí se olvidan de perdonarse a ellos mismos vosotros mismos os tenéis que perdonar a vosotros mismos porque todos hemos cometido errores todos hemos hecho daño en algún momento de nuestra vida cuando nosotros hemos cometido un error no lo hacemos conscientemente lo hemos hecho inconscientemente porque teníamos nuestro corazón herido entonces tenemos que perdonarnos y tenemos que perdonarnos también por no habernos tratado bien durante muchos años yo no me trate bien me decía cosas feas como estoy compartiendo con vosotros incluso se me pasó por la mente en el quitarme la vida no me estaba tratando bien no estaba agradeciendo la vida entonces eso hay que perdonarse lo uno nosotros nos tenemos que pedir perdón a nosotros mismos porque en ese momento no sabía hacerlo de otra manera cuando tú seas capaz de perdonar hasta lo imperdonable cuando tú pidas perdón por lo que haya hecho y sobre todo tú seas capaz de perdonarte por lo que tú creas que haya hecho en este momento tu corazón se abre abre la puerta de par en paz y entonces lo que tú deseas lo que te mereces va viniendo a tu vida y cómo va viniendo esto va viniendo de repente no se van empezando a mover las piezas de tu vida vas viendo que de cada vez tienes más energía que al incorporar estos hábitos poderosos y sobre todo el primero y el quinto que van unidos como es la gratitud y el perdón esto hace que tu vida cambie y que tu vida pase de ser como un campo de batalla a ser una vida pues llena de magia porque la magia existe os lo digo mucho pero la magia se crea desde dentro de ti y para crear eso que tú quieres tienes que estar limpio las personas que les cueste hacer esto entonces es que no le ha dolido la vida todavía tanto porque cuando te duele tanto entonces verás cómo sacas tiempo hasta donde no lo tengas para practicar estos hábitos estos hábitos que son sencillos que son gratis pero que hay pocas personas que lo hagan y os digo una cosa cuando uno quiere conseguir algo empieza a hacerlo y cuando lo consigue resulta que se olvidan cuando consigues eso que quieres y lo que estás buscando es compartir tu vida con una persona extraordinaria y bien esa persona extraordinaria pues hay personas que se le olvidan estos hábitos y cuando tú dejas de hacer esto cuando dejas de agradecer cuando dejas de ocuparte de ti de hablarte bien de perdonar de practicar todo esto que te estoy diciendo porque hayas conseguido lo que quieres empieza a perderlo lo pierdes porque vuelve otra vez a la persona que era antes y poco a poco vas perdiendo ese poder porque estos hábitos te hacen poderoso y hacen que le manda una señal al universo diciendo esta persona de verdad que es agradecida con lo que tiene como es agradecida con lo que tiene y tiene esta actitud positiva ante la vida supera estos obstáculos a esta persona le voy a dar más y te lo da te lo da lo que pasa que no lo estás viendo porque te estás todavía centrando en lo que te falta porque todavía tiene en el pensamiento aquella persona que te hizo esto o lo otro y porque todavía no te estás creyendo lo que vale entonces repetimos para quien se haya incorporado después de todas formas yo lo dejo descargado los cinco hábitos poderosos que van a mejorar tu vida el primero agradece el segundo activa te el tercero vive el presente el cuarto háblate con palabras bonita el quinto perdona pide perdón y perdónate a ver rocío voy leyendo fue el error que cometí el al atraer conscientemente a esa nueva persona por la ley de la atracción dejé esos hábitos y tragedia porque como cobramos atraemos y me falló mucho amor propio es que pasa esto pasa exactamente así yo eso lo he experimentado también conmigo porque yo soy una persona que siempre me he puesto muchas metas una persona que siempre ha querido lo que he querido conseguir hasta que no lo he conseguido no he parado que me pasaba a mí antes que cuando venía una persona a mi vida como me fallaba el amor propio yo dejaba lo que tenía que hacer y me centraba en esa persona dejaba de practicar lo que tenía que hacer porque me estaba sirviendo a mí para crecer como persona y me dedicaba a esa persona en el momento en que tú dejas de hacer lo que tienes que hacer por ti y de practicar esto directamente vas perdiendo lo que el universo te ha dado porque porque no ha aprendido la lesión como no ha aprendido la lesión la repite te lo quita te la te quita esa persona y te dice no va a seguir va a seguir tú solito tú solita para que aprendas ya de una vez quién es la persona más extraordinaria de tu vida tú hasta que no lo aprendas basta solo y si no y si ya estás deseando de atraer una persona va a traer a una persona y esa persona te va a volver a mostrar el poco amor que te tiene a ti mismo por aquí os leo también por por facebook domini muchas bendiciones josé ramón hola empieza a hacerlo domini pues verá verá pues pero no te saltes ni un día no puede saltar ni un día así 21 días sin parar todas las mañanas a lo largo del día por la noche sin parar y luego seguir perdonarnos y amarnos por supuesto tenemos que amarnos porque si no si no nos amamos nosotros como nos van a amar los demás así es rocío así que espero que os haya quedado claro estos cinco hábitos poderosos que mejoran tus días lo de los celos tengo un vídeo por aquí me preguntan cómo dejar los celos tengo un vídeo en mi canal de youtube desde aquí o invito a que me sigáis en mi canal de youtube que le deis a la campanita porque allí tengo todos los vídeos todos los directos que voy haciendo ordenados los tengo también por listas de reproducción y entonces podéis elegir las listas de reproducción del tema que queráis y poder seleccionar los vídeos así que os invito a seguirme en mi canal de youtube maria torres moro y le deis a la campanita que es la que os va a avisar de cuando yo subo un nuevo vídeo para los que se os haya pasado algún directo ahí están están en mi canal de youtube y esto era lo que quería transmitiros porque la verdad que esto estos hábitos y más que seguiré compartiendo forman parte de mi vida y de mi transformación han cambiado mi vida cosas tan sencillas como estas pero que muy pocas personas practican sé que el tema del perdón el perdonar y el amor propio cuesta 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 pero porque tenéis que trabajar esa herida del pasado y ahí es donde yo entro a ayudar con mis libros ahí yo puedo compartir todo lo que a mí me ha servido a través de mis libros porque si no tendría que estar hablando si yo tuviese que compartir todo lo que yo puesto los cinco libros tendría que estar hablando de aquí a más para allá de la navidad tendría que estar hablando sin parar porque son muchas las cosas que tengo aquí en el amor de tus sueños y en todo mi universo de los sueños se cumplen cinco libros así que quien quiera seguir trabajando para mejorarse a él mismo para seguir aprendiendo aprendiéndose a amar para sanar esa herida porque sabéis que muchas personas si les cuesta incorporar estos hábitos es porque tienen ese pasado que perdonar que sanar y si no sabes cómo hacerlo entonces yo te ayudo si no sabes cómo cómo perdonar todo eso si no sabes cómo aprender a llenar tu corazón de amor entonces yo te ayudo a través de todos mis libros sobre todo empieza por el amor de tus sueños tú duermes con un programa con programación del subconsciente te te pones los cascos y a dormir la meditación con con la onda está de meditar los 432 hercios y todo eso viene muy bien para conectar con vuestro interior y yo me duermo siempre siempre me duermo con la meditación y agradeciendo siempre y me levanto agradeciendo por eso mi vida mi vida ha ido cambiando ahora practicar los harán pues quien quiera seguir mis libros lo tenéis en mi página web tengo paz tengo oferta de 3 de 2 de 4 y de 5 en mariatorremoros puntocom los que me preguntáis desde otro país lo podéis hacer por amazon pero por amazon están sueltos entonces si queréis el paz si queréis los 5 libros juntos tenéis que ponerse en contacto conmigo me escribís por privado y ya os digo como como lo hacemos porque estoy enviando a todas partes del mundo así que espero espero haberos ayudado porque esto si lo aplicáis cada día sin dejaros uno la verdad que os va a ayudar muchísimo y recordar siempre 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 que os merecéis lo mejor no os confirméis con menos y que los sueños se cumplen para los que nunca se rinden nos vemos en los siguientes vídeos y en los siguientes directos os amo mucho porque los sueños se cumplen los sueños se cumplen y